Hola, bienvenidos a nuestro talk show número 23. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar cuál es la edad máxima que necesito para aplicar a mi hipoteca y sacar una casa nueva. Evelyn, coméntanos para que nuestros amigos puedan entender cuál es la edad máxima que yo debo tener para poder aplicar una casa y no perder mi oportunidad. Ok, me gustaría explicar primero que hay dos edades que se manejan. Una es la edad máxima para aplicar y otra es la edad máxima de pago. Pero esto va relacionado directamente con cada entidad bancaria porque cada entidad bancaria tiene sus políticas de crédito y de asegurabilidad que van ligadas a este tema. Pero en general, la edad máxima para aplicar a una hipoteca son 70 años. En general, haciendo como un promedio, ¿verdad? Y la edad máxima para pagar hasta los 80 años. Pero ¿cuánto es el periodo de vida de una hipoteca o lo usual del plazo de una hipoteca? 30 años. Entonces, si tenemos un familiar, por así decirlo, que tiene 69 años y quiere aplicar a una hipoteca, el banco le recibe la solicitud de la hipoteca, se la procesa, pero su plazo no van a ser 30 años. En realidad sería la diferencia que quede entre la edad máxima de pago, o sea, los 80 menos los 69, lo que sería el plazo. ¿Cuánto sería más o menos? 10 años sería el plazo máximo. ¿Qué sucede con esto? A menor plazo, la letra es más alta. Pero si la persona tiene la capacidad de pago, pues puede tomarlo. Tiene esa opción. Ok. Entonces, si alguien está tratando de ayudar a su papá, a su tío, y dice, bueno, ya mi mamá o mi papá o mi tío se jubiló, yo lo estoy tratando de ayudar. ¿Eso afecta en algo el tiempo? Porque yo sé que las mujeres tienen una edad para jubilarse y los hombres tienen otra. ¿Eso afecta en algo? No afecta porque en realidad, pues de hecho, a las personas que son jubilados se les puede hacer descuento de su jubilación. Y recordemos que en la mayoría las hipotecas se manejan por descuento directo. Y existen algunos bancos que, pues, permiten el manejo débito a cuenta. Pero, como lo repito, si la persona tiene 70 años o tiene 65 años y el plazo máximo o la edad máxima son 80, entonces sabemos que el banco le va a dar más o menos 10, 12 años para pagar la hipoteca. Es por eso que es muy importante que las personas estando en edad joven sean que apliquen para su primera hipoteca porque gozarán del plazo de 30 años. ¿Cuándo es la edad ideal? En realidad, cuando la persona lo decida. Pero si te pones a contar si alguien tiene 30 años y va a demorar 30 años pagando la hipoteca, eso quiere decir que va a terminar a los 60 años. Si alguien toma su hipoteca a los 20 años, 30, va a terminar a los 50. Pero si alguien tiene, por así decirlo, 60 años, eso quiere decir que muy probable el banco solamente le haga el financiamiento a un término de 18, 19 años. Y lo repito, esto va a depender del banco en sí. Porque hay bancos cuya edad máxima de pago son 75. Hay inclusive otros que solamente son hasta los 68. Depende del banco. Pero en general, dentro de la banca local, se maneja una edad máxima para aplicar de 70 años. ¿Hoy en día todavía existe alguna profesión que las personas se jubilan a los 40, 35? ¿O eso eran los tiempos de los años 70 por allá? Bueno, en realidad yo creo que eso, de hecho hay una ley de jubilaciones especiales y que las personas que están, policías, enfermeras, maestros, que desde los 57 años se están jubilando, inclusive mucho antes de eso, por años de servicio, pero pues ya esa ley de jubilaciones especiales pasó. Así que al resto nos toca trabajar un buen rato más. Bueno, entonces ya saben, una edad chévere para tomar la casa, para que apliquen los 30 años, sería como 40. De 30 a 40 ya deben estar sacando su casa. Y si es una persona bien joven y dice, no, yo quiero sacar mi casa desde ya, porque si no los precios van a subir, ¿qué edad lo puede sacar? Bueno, si nos vamos al hecho de que la banca te pide como mínimo 12 meses de estar laborando para aplicar y un término de 2 años trabajando de forma continua para recibir la casa, si comenzaste a trabajar a los 18 años y ya tienes 20 y ya tienes los 24 meses, adivina qué, ya puedes aplicar para sacar tu casa. Bueno, entonces para todas esas personas que son jóvenes, que tienen 18 años, empezaron ahí a la universidad, comenzaron a trabajar enseguida, porque hay mucha gente que lo hace, a los 20 ya puedes sacar tu casa. Eso significa que a los 50 años ya la terminaste de pagar, ¿verdad? Sí. Entonces le estás tomando de la lantera a muchas personas que empiezan tarde en su vida a aplicar a las casas. Así que si quieres sacar tu casa desde muy joven, es una gran ventaja, porque después lo vas a apreciar cuando tengas los 30 años pagados. Sí, y también me gustaría agregar, el tema de la edad para aplicar a una hipoteca va muy ligado al tema también de la salud del cliente. ¿Por qué? Porque pasada cierta edad los bancos te envían a realizar exámenes de salud y la aprobación bancaria va a ir sujeta a tu condición de salud. Entonces eso es algo que me gustaría dejar en claro. Pues la aprobación queda a discreción del comité de crédito de cada banco y siempre y cuando se sustente que la persona aplicante o sujeto de crédito goza de un buen estado de salud que le va a permitir pagar esos 15, 10 o 20 años la hipoteca. Coméntanos, Willion, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David para esta semana? En la ciudad de David tenemos un restaurante chino nuevo de dos pisos, se llama Restaurante Serena. Ellos están ubicados detrás de Romero, el Romero que está en la F Sur y están ubicados ahí en una esquina. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir, probamos la comida, pues tienen comida bien variada, tienen un menú extenso y en la parte de atrás pues tienen en chino Unos platos bien chinos que si de repente ustedes necesitan saber pues tienen que pedirle a la mesera que les diga qué es porque normalmente la comida china la hacen bastante panameñizada, el arroz frito, el guantón y el chaumín que normalmente pues lo venden bastante. Así que bueno, si quieren comer algo diferente, algo nuevo, el lugar tiene hasta puestos para 400 personas de dos pisos, quieren hacer fiesta o algo, pueden pasar por allá y preguntar. Evelyn, ¿y en el cupón de la semana qué tenemos para nuestros amigos de Prestige? Esta semana tenemos para todos nuestros clientes amigos el 10% de descuento en clínica estética Denus que les estará ofreciendo un 10% de descuento en diferentes procedimientos estéticos como plasma rico en plaquetas, peeling, toxina botulínica y algunos otros que dejaremos en el cupón para que ustedes los revisen y pasen por allá a realizarse estos procedimientos. Gracias por ver nuestro video, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video, síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.